del gran Carlos Gardel Volver Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor Y aunque no quiso el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le cobijo Tuyo es su vida, tuyo es su querer Bajo el bulón mirar de las estrellas que con indiferencia me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Del pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las nubes Que poblada te recuerdo Encadenan mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano Detiende su andar Y aunque lo olvido Que todo destruye Matado mi vida Mi vieja ilusión Guardo escondida Una experiencia humilde Que es toda mi fortuna De mi corazón Volver Con la frente marchita En las nieves del tiempo Platear en mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez